Hola amigos, oigan bienvenidos a un nuevo video Ustedes se preguntarán, ¿dónde estoy? ¿Por qué se ve diferente todo? ¿Por qué no tienes la sala de antes? Bueno, no se ve ni una sala, se ve en una esquina nomás Pero ¿por qué no se ve lo mismo de antes? Es que chicos, nos mudemos, nos mudemos corazón para darles un mejor contenido, claro cariño Entonces el día de hoy vamos a hacer la primera despensa para esta casa Entonces quiero que tú me acompañes y me juzgue y me critique De mujer Así que nada, ¡vámonos! Amigos, ya llegamos al destino de hoy Estamos en Walmart y ahí está Sam's Entonces vamos a ir a los dos lados para ver qué encontramos Mi marido se tuvo que ir, se tuvo que ir de mujer Pero ahorita va a regresar Me estoy acomodando, me siento porque hace rato que fue al baño Hacer pipí y no me lo amaré bien Así que vamos, acompáñenme Hay que agarrar un gran auto Oigan, pues llevo unas fundas de almohadas Almohadas de cama porque Unas sábanas Unas sábanas porque quiero como que verme hasta rica Ay, huele a caca Qué pedo este manito Ahora sí llegamos a lo bueno de mujer Señora, usted ama de casa que me recomiende algún jaboncito o uno que dé olor No sé, algo porque pues uno es pequeño y no sabe, estoy aprendiendo ¿Tú qué piensas Nayar? ¿Por cuál oleremos primero? Eh, yo siento que los que son oscuritos huelen más ricos siempre Yo siento, bueno a mí mi mamá siempre lleva como este olor Ay, qué huele Me encanta Ah, baby Oh, los Downy Creo que a mí me gusta el de flores rosas Pero vamos a ver Sí, esos oscuros siento que son los más ricos Vamos a ver cómo huele esto, nunca había visto esto A mí me lo embarré en la boca, plebe Huele como a perfume A ver, así huele como... ¿Huele rico este, Fanny? ¿Te gusta? Sí Pero la ropa de... De hombre Oler a mujer Y después voy a pensar que anduvo con otra Pero realmente es el jabón, ¿sabes? Qué miedo dejarlo por el Downy Pero no sé Voten ahí en los comentarios No sé cuál llevo Este me voy a llevar Porque huele a mamá y porque huele a cuando estaba niña Yo me acuerdo de eso oler, ¿sabes? De que cuando bosté estaba lechita Me marcó Mi hombre, mi marido, mi mujer Bueno Estamos en el de los... Creo que te vi Traes una gorra azul Atrás de ti, atrás de ti Llegó mi hombre Tres, dos, uno La calle es mi pasarela Llega, mira Su manera de demostrar amor Sí, llegó y me golpeó Tengo desde las ocho de la mañana que no lo veo Yo... Bueno, llevamos... Mira, te voy a enseñar lo que llevamos Llevamos una sábana Y llevamos un... Sábite Y ya Ok ¿Ya llevas todo, o sea, para lavar? Pues nomás el sábite Lo que me falta de jabón Porque lo demás sí tengo plebes Acabo de comprar cloro en el depa Tengo cloro Me lo voy a llevar Espera, espera, espera Antes de que avancemos Quiero que huelas algo Ah, hueles bien Pero le digo a Nayar Es que si yo le lavo la ropa a mi hombre con esto Y llega Voy a pensar que vienes con el olor de otra gata Pero tienes que familiarizarte con ese olor Pues ese es el... Sí, ese es el huele a mamá El huele a limpio ¿Qué prefieres tú? Ese, ese Vámonos por lo típico Tú, por ejemplo, usarías si venden suavitel con olor a papá Supongo que lo usarías, ¿verdad? ¿Qué pedo, güey? No mames Tu papá se murió, ¿verdad? Y yo... Sí Llevaremos el más color Pero ese no es más color Ese se hace Se hace Así es el más color Sí, pero no quieres llevar en grande Un calcetín Ey, no juzguen Antes yo usaba los champusitos que estaban así de una usada Ey, pero eso solo es para colores, así pastel Asterix Ya que pasó de moda lo coquet Volvemos a usar la palabra asterix Esperen, 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 esperen Esto O sea, no sé, yo tampoco ¿Se usa de qué jabón? ¿Y se le pone de esto? ¿O solo de este jabón? Es que este es el jabón, ¿no? Es ese jabón Yo en la ropa negra le ponía la ropa negra y le echaba jabón en polvo Mi mamá viendo esto Oye, yo vi uno de avena, de este que se me... Como yo soy el que lava los platos Es lo único que se encarga de lavar los platos Yo toda la casa Me drogué machín Huele bien Ese o... Para cuando entres al baño Ay, plebis Pues estoy estresada, no sé qué hacer Yo tengo de este aromatizante Entonces ocupo comprar de estos Pero ¿dónde están estos? ¿Este olerá bien? Sí ¿Este o este? ¿Cuál se ve más bueno? El rosita Listo, chicos La gente nos está editando machín Nos está editando La señora y se fue Pues no soportaron No soportaron Este cuerpo ¿De qué? De mujer Este cuerpo de mujer no soportaron Espira, cuerpo te ves perrísimo Serviste Estás sirviendo Sí, es un restaurante Esto es lo más importante Aparte de los olores Chicos Porque yo tengo unos olores Muy, muy de mujer ¿Qué es eso? ¿Huele cítrico? Es que siempre los rositas Son los que huelen mejor ¿Verdad que sí? Sí, los rositas No Ay, este huele más rico Huele como a limpio No importa con cuál es limpio Todo el mundo va a ir a ir Ah, huele bonito Porque es un producto que es para eso Seguro hay uno aquí de manzana canela Y yo prefiero mierda que oler manzana canela Pero ya que llegas a un lugar Y hay manzana canela No, huele horrible La casa de mi mamá huele a manzana canela Y siempre le digo Pues ya pusiste tu pinche aromatizante sarro Ay, porque yo lo he usado Y no me dicen nada Te tocó ir al depo que yo tenía en Lomas El del piso abajo El chaleo De verdad Ah, manzana canela Y a madera ¿No te gustaba el olor a madera? No, ni a pino ¿Verdad que no? A café Mira, vete a la verga Pura verga Te vuelvo a abrir las puertas de mi hogar Ay, pinche marzaron Y tú y yo Mira Encontré tu comida Ven Ya, llevamos mucho oliendo A ver ¿Saben a qué huele? Huele como Cuando le echas la ferolina Mira El agua verde Ah ¿Cómo se llama? Si todos los días te digo Ferolina ¿Cómo se llama? Clorofila La misma Naya Unos cuatro de estos Ya, es que no sales del baño Pues tu puta madre Pues varios que hicieron mi metabolismo ¿Es que no se te nota? A mí me gusta este El cotonet Este se lo acaba el Mario en una semana Son los mejores ¿Verdad? Y luego la ¿Sabes cuál me gusta un poquito más? El que es de color así como bellechecito Lo que llevamos es estos servituallas Un pinón Llevamos jabón para las manos del Mario De apenas Llevamos dos de estos aromatizantes Para que huelo bien bueno Y llevo este yo para calarlo Porque ha salido un olor nuevo De cherry Y papel de baño Y es todo Llevamos mucho papel de mujer Hasta ahorita Así que vamos por Más, más, más Cada día sumamos más Y vasos también, ¿no? Pero creo que aquí vasos están muy caros Güey, 40 pesos estos vasos Pues los lavamos No mames, güey, pero 40 pesos por esto, güey 20 vatos Y 20 platos ¿Y cuánto vale eso? Eh, 56 A la virgen, hombre En Don Juan Salen más baratos Pero estos son ecológicos Ecológicos Va a ser mentira de eso Mi ama Hay que correr, amigos Tenemos ziploc Y también papel aluminio Esta marca hizo tu corazón, ¿verdad? Eso es rubio También tenemos bolsas Que te traen a... ¿Qué me estás grabando? Hijo de puta madre Muy nalgón Soy león ¡Roberto! Me salió del corazón Y me está robando Me salió del agua A ver, Roberto Sabe más cola que yo el Roberto Te tengo una sorpresa Debes que saber Son palomitas fit Con sal de mar Están súper buenas De lo mejor Y ya O sea, antes las vendían como en bolsa Pero estaban como frías Y medio aguaditas Ahorita ya las puedes hacer Y ya te salen duras Oye, Mario ¿Por qué no nos enseñas a hacer pollos? Vamos a hacer un video Haciendo pollos Pero sin explicar la receta Mira la que te gusta La deshuesada Es un corriente Un naco Y un estúpido No me vas a llevar carne No, no, no Me gusta pero asada Así no Oye, Mario Tú Fuiste a clases de postura Que te vio que caminas bien derecho, güey Te ponían un libro y todo en la cabeza Mira, tengo que hacer esto Y me truena Pone el micrófono para que truene ahí ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Primera vez que no truene Oye, las mayonesas Los chicos estos ya se robaron mi canal, eh El día de hoy Ellos se van a encargar de mi video Y es mayonesa macorny Ah, no, perdón Best food También tenemos todas las salsas ¿Segura? Sí ¿Tajín también? También Galletas veganas sin gluten Ah, oye Te tengo una sorpresa O sea, te vas a sentir importante Eres importante, pero Ay, la que me despreció, Machi ¿Te acuerdas la sal que te gusta? ¿Cómo se llama? La del Himalaya Pero la marca que llevamos, la cuadradita Que es así como esta Acá está, ahí está arriba en la esquina Te mandaron ahorita un kit gigante Machin de... De pimienta Pimienta blanca Pimienta negra Estas cosas Gracias por patrocinarme en Pragna Voy a usar mucho sus especies ¿Por el salé se la mandaron? ¿Sale? No, mamá Es no, no, mamá Pragna Más conocidos por sal rosa del Himalaya Yo, no tenemos videos de YouTube Que Steve consume nuestro producto Nos encantaría hacerle llegar un paquete con varias nuestras sales, especies y condimentos Yo Servi Servi, claro cariño Bueno, por el momento como ya me van a mandar, no voy a llevarse Algo que me gusta mucho Por si ustedes no me conocen Me gustan mucho las sopitas ¿Cómo se llama esto? Corn Corn Ey, pero hay una acá No sé pronunciar, es muda Ah, ah No Me gustan las de punto Pero siento que se hacen más espesitas Las de letras me encantan Las de letras o las de tira Voy a llevar dos de letra ¿Te gustan los macarrones con queso? Sí, pero sí de dieta ¿Y lo has probado con miel? A mi mamá son las de aquel F ¿Qué? ¿Qué amor? A mi mamá le salen súper ricos Los macarrones con queso Es la cosa más deliciosa del mundo ¿Qué pedo que solo hay maruchan de pollo? Les digo a las chicas que yo era de estas niñas Las emperador de limón me encantaban Amaba ¿Eras niña chamagosa, verdad? No, la neta Sí, sí No, pero no de niña, niña, niña No de niña, niña, niña De los 14 años por ahí Era de estas niñas Y siempre traía toallitas en mi mochila El antibacterial Pero miren Estas son ahora mis favoritas De emperador Estas son mis favoritas de las emperador Siguen Estas, de estas siguen Estas, bebé Ay, no Nomás por esto me trago un café No me importa ¿A ti te tocaron? Antes que estas se llamaban Veronas Gamesa ¿O no? Estas son las galletas favoritas de la Kim Pop Se acaban Pues ¿Tú crees que si te vas a hacer el café Podrános llevar galletas y esas cosas para tener Si va alguien o no Me la termino Yo traigo ya Estoy a tus pies Mira Siempre me acuerdo de ti Y tú nunca te acuerdas de mí No, dice Ay, mi marida Ay, ¿saben qué se me antoja? Uno de estos Consejo Ya regresaron los personajes ¿Ya viste? Ya se quitó la obesidad en México No, porque Pero si te fijas no traes ellos Porque es Estar malísimo O sea, este es el que está bueno Este no Si trae el personaje Es porque lo hicieron fit, de seguro Porque lo hicieron fit Ay, pero de verdad Cuando quiera pecar Se me antoja uno de Pues agárralo de una vez Me gusta mucho No llevo el mediano, mejor Siento que se echan a perder Porque no comemos casi cereal Amigos Ya llegamos de la despensa de mujer Oigan, dejé de grabar Porque sentí que la gente Se sentía muy incómoda Con que Literalmente Yo hacía esto Ay, miren Y las personas de atrás Hacían esto Se iban corriendo Y yo como de que Ay, pobrecito No los dejo hacer El súper a gusto Entonces decidí cortarle Y pues rápido Para terminarles el video Porque ahorita tengo un concierto Si puedo Me los llevo un ratito Si aparecen aquí los clips Es porque sí me los llevé Y si no pues Habrá un mío así Así que nada Oigan Se preguntarán ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? Bueno, creo que ya se los dije al principio Pero me mudé de casa Porque quiero entregarles Un poquito de Un mejor contenido Un contenido más lindo Porque se viene una nueva etapa Más De mejor Debe Más grande Más amplio Más espacio para grabar Muchos cuartos Para tener diferentes sitios Donde grabar Y también para dormir a mi Mandar a dormir a mi marido Cuando me pelee Para cualquier cuarto ¿Sabes? Espero en el house tour O el room tour También Déjenlo en los comentarios Si lo quieren ver Entonces sí Pues es que son compras Muy Muy de mujer Así de mujer hogareña A lo mejor No tanto Porque pues Obviamente Ocupo Aprender Que recuerden que tengo 19 años Tampoco esperen mucho de mí Compré pues Los aromas Compré muchos aromas Para que huela rico Porque a mí me encanta Que todo huela súper rico Pues Flores y flores ¿No? No es porque esté de model coquet Que ya no está tan de model coquet Compré este para el baño Para que huela súper delicioso Ahorita agarré una barrita de esto Porque me estaba muriendo de hambre Porque como les dije Nunca desayuné Y ya son las 7 de las Voy a cenar nomás No me sigan el rollo en eso No digan Ay voy a hacer eso Porque ella también lo hace Súper malo Súper malo Creo que la cosa más mala Que puedes hacer Yo creo que te estancas más Las palomitas fit Las Ay me fue una bola Las palomitas fit Que les dijimos Que están bien buenas Usted sí tiene un antojito en la noche Ya sabe que hacerse Unas palomitas Compré el cereal Tal que se me antojaba Porque se me antojaba Machín este cereal De que el fin de semana O algo así O con un ramen Compramos Bueno el Mario compró Coca Slade A mí no me gustan Leche deslactosada Eh Que sobran Mario le compré un bálsamo Porque trae los labios bien resecos Le faltan unos besos Una cabecita del rastrillo ¿Los saben cuál es? Se cambian Y se usa el mismo palo Pero ya les había dicho Que para la popó el Mario En ayer compró Una mini vaselina También porque te da igual Le faltan los becerros Del hombre Eh Las sopitas no Ay Una esponja Ay siento bien personal Que vean mi esponja No la vean Sopitas no Eh El Rice cake Más palomitas Otras barritas Y estos son como Son como totopos Pero fit Todo muy fit en esta casa Mantequilla Porque a mí no me gusta El huevito con aceite Me gusta con mantequilla Ni como huevo vea Pero chocolates Y es todo por esta bolsa De aquí Y por acá Tenemos otro cereal Es del Mario Yogurts Por si se nos antoja Algo en la noche No queremos pecar tanto Plátane Dirán ustedes ¿Por qué no hay verduras? ¿Por qué no hay esto? Porque sinceramente Tenemos que ordenar Nuestro menú Como de que ¿Qué vamos a cocinar? Para no comprar cosas Y que se nos echa a perder ¿Sabes? Porque al rato Hay muchas veces Hemos comprado cosas Y siempre se nos echan a perder Y decimos como de que Ya no hay que hacer eso Mejor hay que planear Nuestras comidas Para ver si compramos Tomate, pepino Entonces si no planeamos esto Así que salió así No compramos verduras No compramos nada más Que lo básico Jamón Pero de un jamón Ahumado bebé Un jamón grueso Ahumado Rico Salchichas Mucha salchicha Porque también yo soy De las que me encanta El chile No sean morbosos Es de las que les encanta El chile Entonces a veces Me hago como que Un cevichito de salchicha Queso Para quesadilla corazón Jabones De mujer Mac and cheese ¿Por qué nomás Compramos tenedores Y no compramos vasos Ni nada? ¿Quién los echó? ¿Tú? ¿No? Con razón Yo vi un limón tirado Se nos estaban saliendo Los limones Plebes No manches Tan caro que está el limón Lo mejor Esto es lo mejor De todo Tocina de mujer De mujer Y la leche Palpedor Raquel Porque si se compra Una normal Se puede reamachir Y esto Soño María Ah y pues los jabones De acá Huevo Y ya Así que nada Si usted quiere ver El house tour O el room tour Déjenmelo aquí en los comentarios Les mando un abrazo Y un beso Les voy a dejar Mis redes sociales Por aquí Así que nada Nos vemos en un próximo video Bye Bye